Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video, mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí Muchachas, ya hasta las extraño, siento que tengo un montón que no me siento a platicar así con ustedes aquí Agárrense una bebida, lo que ustedes quieran, porque este video va a estar largo, así que vamos a comenzar Yo ya tengo un jugo aquí de cranberry con piña, con un montón de hielos Me gusta como mucho hielo ahorita, así que eso es lo que vamos a estar tomando Hace unos días, yo creo ya bastantes, les dejé un cuadrito en Instagram Y tengo mi visita Les dejé un cuadro en Instagram, que si tenían dudas, preguntas, lo que quisiera que contestara Que me dejaran sus preguntas, así que en el video de hoy los voy a estar contestando Y son de todo un poco, pero pues vamos a contar La mayoría creo que son sobre mi embarazo Como ven, me faltan como dos, tres semanas o días, no sé, a este punto Y me dice que como es tu embarazo con dos niños ahora, Dailin y Danielito La verdad siento que es más difícil Cuando es tu primer embarazo, tienes el tiempo y nadie te está hablando, nadie te está llorando, nadie te está pidiendo de comer Como es diferente tu primer embarazo a si tienes más de dos Me imagino que si tienes cuatro es más difícil, también depende de sus edades Pero como cuando Dailin, cuando yo estaba embarazada de Dailin Me daba sueño, me acostaba sin problemas, sin preocupación de nada Y cuando estaba embarazada de Danielito, definitivamente fue, siento que un poquito más difícil Porque mi niña estaba chiquita aún, ella tenía dos años Así que necesitaba mucha, mucha atención de mí Y siento que ella de dos años y yo embarazada, sí fue un poquito más difícil de ese lado Como mi niña necesitaba más mi atención Ahorita siento que ya Danielito ya cumplió cinco Y Dailin cumplió ocho Que es difícil porque, pues les digo, ocupan tu atención Pero no tanto porque ya están más grandecitos Pero no nada más tengo mis hijos, tengo otras cosas que necesito enfocarme Y pues en ocasiones no te da tiempo de echarte y descansar y tirar huevo No sé si me explico A ver, cuánto aguanto aquí sentada Me preguntan que si he podido dormir bien O lo suficiente para tener energía todo el día Es la misma muchacha Ney Torres, un saludo La verdad, la verdad Siento que ya ahorita Tengo un poquito más de energía No como al principio Al principio del embarazo, sí Creo que El comienzo y lo último es lo más difícil, ¿no? Creo que hubo como un pico de energía Y donde me sentí bien Pero solo fue por algunos Dos, tres semanas después de eso Dije, ¿qué pasó con toda la energía? Y todo lo que traía Como que Entre más pasan los días Pues más pesada Más incómoda estás Pero sí Ahorita ya las últimas semanas Pues no puedo dormir tanto Ya no me deja la bebé Como se mueve mucho Despierto Es incómodo Es incómodo Se va de un lado Si te acuestas boca arriba No sé Pero siento que Es bien doloroso Como sientes como se te desgarra todo Y se te va para arriba el bebé No Muy incómodo Agruras y ascos En los últimos meses Agruras Me dieron desde el Yo creo que desde que se concibió esta bebé En el primer momento La primera semana Que ya no me vino mi periodo Luego sentí Acidez estomacal Yo no pensé que era por el embarazo Yo le echaba la culpa A unos tacos de birria Que había comprado Daniel Que me dieron asco Y mucha acidez Y yo dije Ay son los tacos Son los tacos Me dio muchísimo Muchísimo acidez Y de ahí para adelante Todos los santos días No importa lo que coma O no coma Si tomo pura agua Igual me da acidez Si tomo leche Me da acidez Si como avenas Si como yogur Si Me da acidez Pero Es mucho peor Si como cosas más grasosas Así que Y no crean que puedo comer tanto Como al final de cuentas No comes tanto Porque te llenas Porque te llenas fácil Y como Ejemplo Me tomo un té Una tazota de té Y me acuesto Se me anda regresando Entonces no No puede comer uno Muchas cosas Que si ya tengo lista La maleta Para cuando nazca la bebé No muchachos Fabián Espero 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 que la pueda hacer pronto Ya en esto Hoy Mañana Porque Se está pasando así el tiempo Y Y el otro día soñé Que ya había nacido Y que andaba toda Espantada ¿Qué es lo que más te ha gustado De este embarazo? Verlos a Mis niños Como están emocionados Por su hermanita Siento que es lo mejor Como Como ellos están súper emocionados Y eso es Como tan hermoso Como no nada más Tú y tu pareja Están emocionados Sino como ellos ya Tienen uso de razón Ya captan Que viene un bebé Y todo eso Y están emocionados Y no es nada más Daniel y yo Sino Ellos también Como Es demasiado 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 Emocionado En esta casa Por la llegada De esta bebé Verdad Como Ellos Todos los días Me preguntan ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Y están desesperados Que si ya tenemos Nombre para la bebé Aún no Me gustaría Ponerle dos nombres El primero Aún no lo tengo Y Este Entonces no sé Esa muchacha Un saludo Me preguntan Que si me voy a operar Para ya no tener bebés No Creo que Aún no Más adelante Veremos Pero No Creo que ¿Has notado Diferencias De tus otros embarazos? Definitivamente Yo siento que sí Pero siento que A lo mejor Ya no me acuerdo De cómo era Como Siento que ha pasado Tanto tiempo Que a lo mejor Ya no me acuerdo Dicen que entre más Pases De un embarazo A otro Y así Que es más difícil Como Que el primero Pues es Como No sé Quiero decir Que más Fácil Por decirlo De esa forma Y Es que Todas las que He platicado Me han dicho eso Y son como Mamás Que tienen más De dos Y me han dicho eso Que Como su tercer embarazo Con más difícil Y el cuarto embarazo Con más difícil Y el quinto Con más difícil Y así Entonces no sabría Decirles Pero yo sí Definitivamente Este embarazo Ha sido Más pesado Más achacoso Que con ellos No sé Si por la edad No es como Que tengo Cuarenta y tantos Y es Más difícil ¿Saben? Tengo veintinueve Y No pienso Que esto Es ser grande Para tener hijos Creo que es De los mejores años De los veinte A los treinta Treinta y Tres Treinta y cuatro ¿Saben? Como siento que es una buena edad Para tener hijos Mi mamá me tuvo A los cuarenta y tres Así que No puedo imaginar Lo que batalló A la pobre Porque como Catorce o quince años Más De ahorita No me imagino Teniendo yo hijos Puede pasar Y ha pasado Pero o sea De la forma que No De la forma que les digo Es de que Me imagino que Ha de ser bien duro Bien difícil Tener hijos Más grandes Dice Mi amiga Wendy Un saludo Dice que Mucha suerte Ya falta poco Con lo activa que eres Será fácil Dar a los primeros Saben que Estos últimos días No he estado Tan activa Siento que A veces El desgaste mental Es otro nivel Que el desgaste físico En lo personal Puede algo Estar en mi cabeza Y Siento que me está Consumiendo más Que si estoy haciendo Algo físico Ahorita Cuando no estoy Embarazada A lo mejor Va a ser diferente Pero ahorita Siento que Como unas cosas Que tengo aquí Esperando en mi cabeza A ser resueltas Me Consumen más Que lo físico No sé ¿Cómo andas emocionalmente En esta altura Del embarazo? Que Ahorita en este embarazo Emocionalmente Pues bien Nada más Les digo Una que otra cosilla Ahí Que Andas así en el aire Cosas personales Que Que no estoy al 100 Que les digo Que están en mi cabeza Y Me desgastan Más que físicamente Pero Primer Dios Que se resuelvan ¿Verdad? Que si nosotros Queríamos otro bebé Fue descuido Si Ya lo estábamos buscando Desde hace Dos años Que Daniel quería Pero O sea Aquí la mujer Tenía miedo Y sentía que tenía Muchas cosas en mi plato Como saben Tenemos nuestros departamentos También yo Mis videos Es Mi vida Me encanta Mi trabajo Y pues Mi familia Y Y decía yo No tengo tiempo ahorita No tengo tiempo Pero ¿Cuándo voy a tener tiempo? Entonces Dime Fecha aproximada Últimos de Enero ¿Has tenido problemas Con tus encías Y pérdida de cabello Durante el embarazo? No En lo absoluto Los primeros meses Si Se me cayó horrible El cabello No sé si era nervios O qué onda Pero Un montón de bolas De pelo Que se me caían No sé por qué Yo estoy Más o menos recordando Que hasta las 24 25 semanas Se me dejó de caer El cabello Y ahorita Jalenme lo que quieran No se me caen Tantas greñas Pero Me ha crecido Un montón Este es mi pelo Ya lo tengo aquí Y recuerden Que lo tenía aquí Hace ¿Qué? Como un año ¿O cuánto? Me ha crecido bastante Las encías No No me han dolido Nada más Estos días Estuve como una Como por una semana Quiero decir Me dio gripa Y me dio como Infección de sinusitis Y como toda La parte de aquí De enfrente de la frente De enfrente de la frente Válgame la rebusnancia Aquí en la frente Aquí abajo Como en el hueso Esto Y como se te pasa Y hasta las muelas Y hasta el oído Duele Como todo aquí De verdad Que me dolía Bien feo Pasé como Dos, tres días Acostada y dormida Nada más Porque así era La única forma Que se me quitaba Mi doctora me recomendó Tylenol Pero la verdad No quería estar Consumiendo tanto Como si estaba Despierta Tenía que salir A algún lado A hacer algo Si me tomaba Un Tylenol Y me volví A recostar Relajada Y un bañito Bien calientito Con Vicks Y me ponía Vicks Toda la cara Todo Mi oído Tecitos Este Miel Limón Fue lo que estuve Haciendo Para Para que se me quitara Y que más Compré un spray Como para la nariz Como para que te laves Y Se me hinchaban las encías Las sentía bien hinchadas Pero era Nada más un lado Como era por la infección Bendito Dios Ya me siento mejor Muchas gracias Dice Esta no es pregunta Esa afirmación Te ves súper feliz Y emocionada Con tus tres nenes Obvio Y obvio Daniel Muchas gracias Saludos Si Es lo que les digo Que es una emoción No nada más Él y yo Sino los niños También Y es bien padre Que si grabaré El partón Yo quisiera No sé cómo van a salir Las cosas Como sea Pero si puedo Mi intención Es grabar Lo que puedan Pero Si he visto Gente que No sé si me dejan A mí en el hospital O algo Pero si he visto Gente como que Dejan la cámara Ahí grabando Y a lo mejor No lo compartiría O a lo mejor Si depende Los ángulos Y todo Pero como Cuando sacan A los bebés Todo eso Como Se me hace Bonito Recuerdo Y me hubiera gustado Tenerlo De mis otros hijos Como De Dailene No grababa Lo único que tengo Es fotos Y De Danielito Pues Uno que otro Video así Si tengo un vlog Y Pero no así Exactamente El momento ¿No? Entonces Con esa bebé No sé Si Si se puede Claro que sí Pero de que tendrán Vlog de ese día Espero En Dios Que todo salga bien Que Esté suave Y relajada La cosa Si tendremos vlog ¿Ok? ¿Tendrán más bebés? No sé muchachas Depende como nos vaya Yo si quiero ¿Tú si quieres? Cuando nazca la bebé Luego un niño Para chita Dos niños Dos niños ¿Qué sientes al pensar Que ya me iba a nacer A la bebé? ¿Nervios? Siento que no estoy lista Siento que Es que mi panza No se empieza a notar Hasta ya las últimas semanas Y siento que he estado Bastante ocupada Con otras cosas Que Que se me ha pasado Así el tiempo No me ha dado tiempo De tomarme tantas fotos No me ha dado tiempo De De documentar De De grabar cosas Del proceso Como en los vlogs Sí Casi todos los días Hacía vlog Entonces sí les enseñaba Cómo iba creciendo Pero en realidad No crecía Así como ahorita Como nada más Se me miraba gorda Y Y batalló Porque con la ropa La gente no va a pensar Que estoy embarazada Nada más los que saben Que estoy embarazada Pero otra gente va a decir Esa cómo se puso panzona Como ancha De la panza Y me sentía incómoda Como para salir A algún lugar O algo Y Dailene estaba ahí conmigo Y me media yo ropa Y yo me miraba en el espejo Y no me gustaba Cómo se me miraba Cómo no parecía embarazada Nomás así como No sé Cómo les digo Como no se me nota El embarazo A mí hasta Las últimas semanas Vamos Y Creo que de mi De Esta bebé Hasta Como unas dos semanas Antes del baby shower Fue cuando se me empezó A notar Y fue como El baby shower Fue a las 28 semanas Yo creo Entonces estamos hablando De 25 semanas Y todavía no se me miraba Bien Entonces Como 25 semanas Que es como 5 o 6 meses Y yo todavía Parecía que ni tenía bebé Como si Muchas me han comentado eso Si quieres Lo disimulas Como Me puedo poner un suéter Y no se me ve La panza Pero yo sí quiero Que se me vea así Mi bolita Bien y todo Ya ahorita sí Pero les digo Al principio No me crece tan rápido Que No No la disfrutas Como luego veo Una de las muchachas Que 15 semanas Y ya bien redondita Y ya bien así Y no Yo no Y mucho menos De De Dailin De Dailin Yo creo que Ya para aliviarme Parecía que tenía 7 meses todavía Pues es porque Era la primera ¿Verdad? Que como sigo De las náuseas Náuseas En las mañanas Me ha regresado Creo que bueno Nunca se fue Nada más como 3 semanas Se fue Pero No No puedo Dejar de Mi estómago vacío En cuanto me despierto Tengo que echarle Algo a mi panza Leche Agua Jugo Lo que quieran Una galleta Me gustan unas galletas De avena O barritas O algo Un panecito Lo que sea Pero tengo que comer algo Porque Me da asco Alguien me pregunta Que Es verdad que Entre más hijos Tiene uno Mayor el miedo A dar a luz No sé si Tengas hijos María Eh Sí Definitivamente Yo con Dailin Yo iba Como que era un cuento De hadas Y Voy a Mi bebé Y Así como Bien lavada Del coco Yo que No sé Como que No piensas Porque Estás toda Como que Una novela Color rosa Y Ya hay esas horas Ya me quedan Y llore Y llore Y el segundo Pues fue Como una Situación Completamente Diferente Que Pues sí Tenía miedo Pero Como Fue Partos Distintos De los dos A Dailin Me inducieron Básicamente Y Danielito Pues fue Natural 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 Todo Como ni Epidural Dio tiempo Ni nada Entonces Fueron Completamente Distintos Igual de Dolorosos La verdad Pero ahora Tengo más Miedo Tengo más Miedo Porque Sea lo que Voy Sé lo que Viene Después Del Parto El Postparto Que Para mí No sé Por qué Le tengo Tanto pavor Como De verdad No me hace Pensarlo Me da Muchísimo Miedo Y Porque Tengo más Hijos Me voy A ir No sé Un día Dos días Y los voy A dejar Y van A estar Lejos De mí Como Si algo Sale mal Ay Dios No es Libre Como Son muchas Cosas Las que Tienen Más Hijos A lo Me Comprenden Como Es Difícil Entre Más Tengas Y Pues La edad También Como Mis hijos Están Chiquitos No Bebés Pero Están Chiquitos Y Pues Si Definitivamente Da más Miedo Entre más Dice Que si la Bebé La Bebé Que si la Bebé Tendrá Su 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 No Aún No Alguien Me dice No he visto Muchas Historias No he visto Ajá Que no he visto Fotos Ni Historias De este Embarazo Y del Anterior Si Por lo Mismo Siento Y luego Lo que no Me gustó O sea Me gustó Y no Me gustó Que en este Embarazo Estuve Embarazada Durante Todo el Invierno O sea Los primeros Meses De embarazo Que fue como Abril Mayo Junio Julio Pues Cuatro Meses No se Me miraba La panza Como para Estarme Tomando Fotos De embarazo Ya cuando Se vino Octubre Noviembre Diciembre Enero Como Estos últimos Meses Que ya Tengo Pancita Afuera Hace un Frillazo Que En ocasiones Me aguantas Lo que quieres Entrar Es O no Salir O nomás Del carro Corriendo A donde Vayas Y ya Y por esa Razón No me he tomado Fotos Como por el Clima Que si se me Han hinchado Los pies Nada Muchachas Hasta ahorita No Ni las manos Ni de mis Otros embarazos Bendito Dios Nunca se me Hincharon Los pies Ni las manos Ahorita Depende De lo que Coman Si siento Como que Diez Amanezco Hinchada Como de la Cara O como Estos días Que estaba Enferma De la gripa Sentía Como que Se me Hinchó La nariz O como Aquí Esta parte En los ojos Pero pienso Que porque Estaba Enferma Pero nada Más Como dos Tres Días Vi Eso Como en los Vlogs Ya cuando Estaba Editando Si sentí Como que Tenía Hinchado Aquí La cara Pero como Ahorita Siento Que ya Esta Pregunta Me gusta Dice Que si Alguna Vez He Pensado En Hacer Cápsulas De Tu Placenta Si Si Quiero Hacerlo Me Se Supone Que La Placenta Tiene Muchos Beneficios Para Mi Cuerpo Para Una Recuperación Más Este Más Rápida Y Para La Bebé Y Luego si Pienso Amamantar Y Todo Eso Entonces Tal Vez Voy a Tomarlo En Cuenta Pero Si Si Me Gustaría He Visto Que Mucha Gente Lo Hace Y No Se Si Me Me Preguntan Que Si En Algún Momento Necesitaría Ayuda Doméstica Pues Eso Desde Hace Mucho Tiempo Lo Hubieran Necesitado Siento Que Nuestra Vida Está Así En Ocasiones Que No Da Tiempo De Nada Pero La Verdad No No Se Como Le Hacen Si Ustedes Tienen Ayuda Doméstica Díganme Muchachos Como Le Hacen Con La Confianza Y Todo Eso Yo He Hablado Con Otras Personas Y Siento Que Es Lo Más Difícil Abrirle La Puerta A Alguien Que No Sabe Necesitaría Ser Como Por Recomendación Y Todo Eso Y No Se Siento Que Que Mi Vida Es Muy Pública Y Todavía Traer Alguien Así Alguien Lo Único Privado Que Tengo Que Es Mi Casa Mi Privacidad Es Lo Único Que No Me No Me Gusta La Idea Como Yo Prendo La Cámara Y Lo Que Quiero Enseñarles Les Enseño Lo Que No No ¿Verdad? Y Traer A Alguien Y No No Se Siento Que Ahorita No Estoy Preparada De Que Lo Necesito Lo Necesito Pero Natural Lo Más Natural Posible No Estoy En Contra De La Epidural Porque Ya La He Agarrado Con Delín Pero Me Daba Muchísimo Miedo La Inyección Ni Me Acuerdo Dicen Que Es Una Aguja Bien Grande Yo No Me Sé No Sé Si Sea Diferente Que Sea Niño Que Fue Niña Todo Eso Dice Que Que Pastillas Me Dieron Para Los Ascos Tengo Un Video Que Les Hice Les Voy A Dejar Abajo No Se Necesitan Preguntarles A Sus Médicos Pero Es Una Combinación De Pastillas Que La Puedes Conseguir En Cualquier Farmacia Y No Según No Es Malo Para Embarazadas Pastillas Todavía Sigo Tomando Pastillas Todo El Embarazo Para Muchas Cosas Así Que Cosa Que De Mis Otros Embarazos No Dice Haces Que Un Embarazo Se Vea Fácil Andas Como Si Nada Por Todos Los Lados Yo No Tenía Fuerzas Siento Que Es Una Navaja De Dos Filos Porque Cuando Tenía Creo Que Mucha Gente Mi Mi Familia Ni Sabía Que Me Sentía Tan Mal Este Como En El Viaje Todo Me Daba Asco Me La Pasaba Vomitando En Los Cada Que Parábamos Echar Gasolina Yo Comía Y Vomitaba Y Se Me Venía Y Nomás Una Manzana Y Como Si Como Si Ven Los Vídeos Para Tras Yo Parecía Una Zombie Como Tenía Un Color Tan Amarillo Tan Feo Que Digo Que Me Pasó Cuando Después Que Estaba Editando Esos Videos Ahí Fue Donde Vi Como Que Pero Por Otro Lado Pues Estaba Bien Porque Mi Mente Estaba Distraída En Otras Cosas No Estaba Nomás Aquí En Mi Casa Y Siento Que Estaba Como Como Distraída Y No Pero Como Pasándola Mal Yo Como Me Sentía Pero Chido De Estar Con La Familia Y Así Y Luego Regresando De Eso Nos Fuimos A México También En El En Carro También Fue Bien Difícil Porque En Cada Parada Que Hacíamos Ay Dios Mio Si Entraba Al Baño Hacer Pipi Terminaba Vomitando Lo Que Había Desayunado Hace Cuatro Horas Porque Me Daba Asco O Los Olores O La Gasolina O Ya Me Bajé Y Estaba Una Troca De Diesel Aquí No Si Fue Difícil No Les Grababa Ni Nada De Todo Eso Trataba De Aguantarme Pero Si Fue Una Flatulencia Y También Cuando Fuimos A México Pues Todas Las Delicias Que Hay De Comer Y Todo Eso Y Yo Cada Que Voy A México Me Regreso Con Mis Libras De Mas Pero Esta ocasión No Fue Así No Podía Comer Todo Lo Que Yo quería Me Daba Agruras Muchísimas Muchísimas Cosas Pues Básicamente Todo No Que Si Las Tortas Que Si Los Tacos Todo 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 Entonces Fue Difícil No Comer De Todo Porque Entonces No Disfruté Pero Y Sentirme Débil Si Me Sentía Luego Siento Que Ahorita Tengo Más Energía Pero Las Primeras Semanas Que Fue En Ese Entonces Tenía De 15 Semanas Para Abajo 10 Cuando Fuimos A California Yo Creo Y Ya Cuando Fuimos A México Creo Que Tenía Como 14 15 Cuando Fuimos A Cancún Este También Estaba Embarazada Y Todos No Sabían Quien Sabía Para Cuando Fuimos A Cancún Creo Que Creo Que Muchos De Mis Familiares No Sabían Aún Como Piensan Manejar Sus Negocios Con La Llegada De La Bebé Pausar Pues Desde Ahorita Ya Como Estas Últimas Semanas Yo Ya No He Podido Acompañar A Daniel A Wichita A Trabajar Ni Aquí Siento Que Ya Que Soy Inservible Como No Sirvo Para Nada Y Es Duro Es Duro Cuando Estás Acostumbrada A Hacer Muchas Cosas Y No Poderte Valer Por Ti Misma Como Si Puedes Pero Es Un Poyito Más Pesado Y Luego Te duele Mucho La Espalda Y Estarte Agache Y Agache Ya Es Incómodo Que Te Dan Calambres Es Un Montón De Cosas Y Pues Ya No Yo Con Daniel Daniel Se Ha Ido Solo Con Sus Hermanos Y Pero Ya Desde Hacía Un Rato Atrás Que Ya No Le Pude Ayudar En Muchas Cosas Aquí En La Casa Tampoco Puedo Rendir Al Máximo Por Obvias Razones Y Me Ha Costado Poquito Bajarle Tres Rayitas A Esa Impulsividad Impulsi No Se Como Es La Palada Bajarle Y Como Aceptarlo Como Ahorita No Puedes Espérate Que Tu Cuerpo Sane Que Sane Como Porque Igual Cuando Me Casa Haciendo Cosas Y Deshaciendo No Voy a Tener Que Otra Vez Retomar Con Calma Las Cosas No Se Un Mes Y Aun Después De La Cuarentena No Te Sientes Al Cien Como Quiera Entonces Me Estoy Preparando Mentalmente Me Cuesta Bastante Porque Estoy Acostumbrada A Ser Pues Activa Y Siento Más Que Nada Es Eso Lo Que Me Ha Dado El Bajón De Pronto De Tener Que Aceptar Que No Puedes Y Te Tienes Que Aguantar Y Pues Eso Aceptar Que Tienes Que Hacer Las Cosas Más Lento Y Pausar Proyectos Pues Algunas Cosas Están En Pausa Por Ahora Pero De Todos Modos El Mundo Rueda Y Tenemos Que Seguir Con Cosas ¿Ha Subido De Peso Más En Este Embarazo O De Los Otros Creo Que De Quien Subí Más De Peso Creo Que Igual No 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 He Subido La Gran Cosa Creo Que Ahorita Menos Porque Apenas La Semana Pasada Ajuste Mi Peso Inicial Cuando Recién Quedé Embarazada Me Pese Y Pesaba Lo Que Peso Ahorita Entonces Bajé Y Volví A Subir En Pero Les Digo Ya Me Faltan Dos Tres Semanas Para Dar A Luz Y Posiblemente Cuanto Vaya Subir Unas Cuatro O Cinco Libras Más A Lo Mejor Entonces Siento Que No He Subido Mucho Apenas Regresé A mi Peso Este Inicial Como No sé Si me Explico Es Que Si Bajé Bastantes Libras Al Comienzo Y Luego Poco A Poco Las He I Recuperando Y Ya Hace Una Semana Llegué A mi Marca De Donde Comencé Y Les Digo Ya Va a Terminar Mi Embarazo Primero Dios Entonces No Creo Que Voy A Subir Tanto Cosa Que Estoy Pensando Que Para Cuando Me Alivie Voy A Terminar Pesando Menos Que Lo Que Pesaba Cuando Quedé Embarazada Ajá Algo Así Entonces No No he Subido La Gran Cosa Al Contrario Y De Mis Otros Hijos Ha Sido Exactamente Lo Mismo De Dailene También De Dailene Yo Estaba Flaquita Y Bajé Un Cuando Nació Ella Y Cuando Me Alivie Ya Pesaba Otra vez La 133 Que Pesaba Cuando Quedé Embarazada De Danielito Igual Cuando Quedé Embarazada Bajé Y Ya En Cuanto Nació Ya A los Dos Días Ya Pesaba Otra vez Lo Que Empecé Pesando Se Puede Pintar El Cabello No Se Yo Si Me Lo Pinté Pero Pues Negro Como Tengo Muchas Canas Eso Desde Que Tengo Como 23 Años Me Salieron 22 Y No Creo Que También De Ellos Me Lo Pinté Cuando Estaba Embarazada No Se De Gusto A Gusto Muchas Personas No Se Lo Cortan Pero Te Ha Tocado Tener Calambres En Las Manos O En Los Pies O Alguna Parte De Tu Cuerpo Me Dan En Como Si Se Laman Calambres No Como Que Se Te Retira El Pie Y Se Te Queda Todo Así Engarruñado Los Dedos Si Creo Que Ahorita De Mis Otros Embarazos No Recuerdo Que Me Dieran No Se Si No Me Acuerdo Pero Ahorita Si Me Han Dado Muchos Muchos En Las Manos No Pero En Los Pies Si Como En Los Dedos De Los Pies Como Ahorita Siento Que Me Quiere Dar Uno Casi Todos Los Días Ejemplo Despierto Y Me Estiro Los Pies Y Si Me Estiro Como Demasiado Me Da Uno Y Se Me Engarrota Ahí El Pie Entonces Trato De No Estirarme Tanto Y Algo Que Sentí Que Era Raro Fue Que Me Daba Como Por Aquí Arriba Como Toques Como De Pronto Sentía Como Que No Se Si Les Ha Pasado Que Agarraban Una Cosita Que Daba Toques Con Una Pila Y Un Cable Y Como Te Daba Toques Y Jugaban Los Chiquillos En La Escuela Bueno Pues Así Sentía Yo Que Me Tocaban La Panza Como Unas Tres Veces A La Semana Y Le Pregunté A mi Doctora Les Dije Como Que Eso Es Emasi Raro Y Me Dijo Que Era Normal Que Tiene Unos Nervios En Todo El Cuerpo Y A lo Me Estaba Haciendo Presión En Algún Nervio Y Daba Como Esa Sensación De Toques Me Preguntan Que Si Algo Para Evitar Las Estrías Y También Como Quitar El Miedo Al Parto Yo También Quiero Saber Como Quitar El Miedo Al Parto Para Las Estrías Yo Uso Una Crema Aquí Se Las Voy A Dejar Este No Se Si Ha sido La Crema O Ya Es Mi Piel Que Es Así Hasta Ahorita De No Me Han Salido Estrías Ni De Mis Otros Embarazos Así Que No Se Si Es Por La Crema No Creo Porque Ya Se La Se Compartido Desde Que Estaba Embarazada De Condailín A lo Mejor Si Tiene Que Ver Mucho Que Estés Hidratando Tu Piel No Pienso Pero Más Que Nada Pienso Que Es Como Mi Piel Como Ya Es Así Y Siento Que Por Esa Misma Razón No Me Crece Tanto La Panza Porque Tengo La Piel Muy Muy Gruesa Y Le Digo A Daniel Que En Vez Siento Como Que La Bebé Quiere Expandirse Pero Como Que Mi Cuero Está Tan Duro Que No La Deja Como Que La Mete Y Es Doloroso Como Siento Que Ella Quiere Estirarse La Panza Así Y Mi Cuero No Deja Entonces Siento Que Tengo El Cuero Muy Grueso No Me Han Salido Esterear Ni Se Me Embarazo Todo Mundo Mi Suegra También Me Decía No Ya Para Cuando Se Te Salte El Ombligo Ya En Esos Días Va A Nacer La Bebé Y Nunca Se Me Salto De Danielito Igual Y Hasta Ahorita No No Se Me Ha Saltado Nada Más Me Arde Un Montone El Ombligo Como Que La tripa Se Va Estirando Así Pero No Me No Se Me Salta Y Miedo Del Parto Que Les Digo Siento Que Nuestro Cuerpo Está Preparado La Doctora Que Me Alivio De Danielito Me Dio Ese Consejo Me Dijo Que Mi Cuerpo Estaba Preparado Para Eso Que Nadie Más Que Yo Podía Controlarlo Que Estuviera Este Relajada Que Aceptara Los Dolores Y Que Dejara A Mi Cuerpo Hacer Su Trabajo No Rechazar A Los Dolores Y Fue Exactamente Lo Que Hice De Danielito Como Confié En Mi Cuerpo Es Doloroso Pero Con que Sientes Que Ya No Aguantas Más Dijo Mi Mamá Que Te Están Partiendo En Dos Lo Más Difícil De Este Embarazo Comparado A Los Otros Pues Que Tengo Más Cosas En Mi Plato Como Más Responsabilidades Creo Que Eso No Te Da Comezón En La Panza No De Dailin Me Daba Muchísima Comezón Ahorita No Creo Que Lo Subió La Talla Bastante Pero Nada Más Dice Alguien Que Hola Lupita Como Piensas Dividir Tu Tiempo Con Bebé Otros Dos Hijos Escuela Departamentos Trabajo Y Todo Ya Sé No Sé Cómo Le Bien Este Me Hicieron Dos Ultrasonidos Y Bueno A este Punto Ya Como Cuatro Cinco Pero Los Primeros Dos Ultrasonidos No Se Dejaba Ver Bien Y Como Decían Pues No Le Veo Otra Cosa Entonces Pues Pienso Que Es Niña Así Básicamente Y Ya Daniel Y Yo Como No Se Le Ve Pero Como Y Ya Esta Última Cita Que Tuve Con Mi Doctora Si Vio Bien Como Según Pero Si Como Para Estar Segura Alguien Pregunta Que Que tan Caro Salió Un Puerto En Estados Unidos Nosotros De Danielito Nos Llegó Un Bill De Como 19 Mil Dólares Y Este Algo Por Un Problema De La Seguranza Que Faltó Daniel Estaba Trabajando En Ese Entonces Y Le Faltó Mandar Un Papel Al Al Su Trabajo Que Ya había Nacido El Bebé Y Como Por Esa Razón Fue Como Lo Mandó Una Semana Después Y Como Querían Que Nosotros Lo Pagáramos Todo Y Resulta Que Si Les Digo Fue Natural Y Nada Más Y Fueron 19 Mil Dólares Ahora He Escuchado De Personas Cercanas Que Tuvieron Cesárea Que Les Llegan Viles De Como 30 Mil 37 Mil Dólares Y Ha sido Cesárea Y Depende Como Si Los Bebes Necesitan Un Trato Extra O Exámenes Extra Es Otro Bile Al Final De Cuentas Nosotros Con La Seguranza Pudimos Arreglar Ciertas Cosas Y De Danielito Creo Que Solamente Tuvimos Que Pagar Como Cuatro Mil Dólares Pero Si Hay Diferentes Casos Hay Gente Que Se Cortó Les Decía Que Depende De Los Casos De Aseguranza Trabajos Y Todo Pero Hay Trabajos Que Te Cubre Muy Bien La Seguranza Y No Tienes Que Pagar Nada Otros Que Una Parte Y Así Ahorita Nosotros También Tenemos Que Pagar Una Parte No Estoy Segura Cuanto Pero Como Hasta Ahorita Hemos Pagado Como Tres Mil Quiero Decir Dos Mil Como De citas Al Médico Y Ultrasonidos Y eso Y Pues Lo que Falta Como Eso Es Otro Bill Entonces Si no Salen Baratos Los Bebes Dice Alguien Que si Hago Ejercicio O No Debería Pero No Hago Si No Me Duele La Espalda Si Me Duele Bastante Siento Que De También De Danielito Me Dole Mucho Y era Porque Estaba Grandote Peso Más De 8 Libras Y Siento Que Ahorita También Me Duele Bastante Y Siempre Estoy Montándome Pumaditas Y Cositas Porque Duele Pero Es Normal Muy Buena Pregunta Que Porque No Hago En Vivos Ya Si Debería Muchas Gracias Dice Hola Lupita No es Pregunta Pero Te Cae Muy Bien El Embarazo Muchas Gracias Nunca Se Me Quitaron Las Aguras Muchachas Hasta La Fecha Este Que Si Los Niños Ya Están Preparados Para La Llegada Creo Que Si Ya Están Emocionados Que Como Me Cuido La Cara Para El Paño No No Se Siento Que Es Diferentes Cuerpos Hay Gente Aunque No Tenga Hijo Le Sale Paño Mucho Alguien Dice Opciones De Nombre Para La Bebé No Se Te Ocurra Ponerle Daniela Mucho Menos Dani Muchos Me Decían Eso Que Ponle Daniela Ponle Daniela Y yo Como Ya Tengo Un Daniel Porque Tú Eres Daniel Porque Voy a Ponerle Daniela Y Como Me Sacaba De Onda Como A lo No Saben Como Se Lito Que Antojos He Tenido O Tu Esposo Algún Síntoma Creo Que Se Le Pega La Flojera Mía Antojos No No Tanto Como Cosas Frescas Nada Más Me Antojan Mucho Y Al Principio Del Embarazo Les Decía Que Tenía Mucho Antojo De Cosas Que No Tuvieran Tanto Sabor Como Eso Todavía Lo Tengo Como Si Tomo Leche O Algo Necesito Jugarme La Boca O Tomar Mucha Agua Lavarme Los Dientes Para No Sentir El Sabor De Lo Demas O No Parar De Consumirlo Porque Como Que Después De Un Rato Siento Feo Que Si Me Sacaré Fotos Embarazada Esa 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 Semana A la Que Entra Si Es Que No Me Alibio Antes La Esperamos Que No Pero Si Quiero A los Cuantos Meses Les Dije A Mi Familia Sobre Mi Embarazo Es Que Le Fuimos Diciendo Como A Diferentes Personas Como Primero Nuestros Papás Mis Papás Sus Papás De Daniel Yo Les Quería Decir A Muchos De Mis Hermanos Pero A mis Papás Se Les Salía O Un Hermano Le Dicía Al Otro Mi Hermana Le Dijo Al Otro Y Así Entonces Ya No Pude Contarles Yo Pero Si O Como Dailene Se Le Salió Decirle A Mi Cuñada También Como No Nos Dieron Chanza Porque Somos Una Familia Muy Grande Y Como Era Imposible Guardar Un Secreto Así Dice Alguien Que Como Me Cuido Para No Subir Tanto De Peso Siento Que Es Que No Se Te Antojan Muchas Cosas Es Más Difícil Comer Embarazado Que Como Se Te Antojan Pero A la hora De La hora Te Llenas Y Ya No Quieres Y Así Entonces No Sé Que Si Me Va A Quitar Las Extensiones Cuando Llegue El Día Del Parto No Ay Creo Que Ya Nada Más Casi Es Por Volumen Que Nada Eh No Me Las Voy A Quitar Hasta Que Nazca La Bebé Ya Que Termine Mi Cuarentena Espero Que Me Dure Pero Ya Luego Me Las Voy A Quitar Si Alguien Me Pregunta Pa Cuando Otro Bebé Y Lo Dice No Te Cree Estoy Jugando A Quien Me Ayudará En Los Primeros Días O Solo Daniel Te Ayudará Pues Si De Mis Otros Hijos De Mis Otros Hijos También Daniel Es El Que Ha Estado Ahí Mi Mamá Estuvo Aquí Este De Danielito Me Parece Pero Esta Vez No Siento Que Nadie Más Que Tu Pareja Para Ayudarte Como Esos Partos Igual Como Mi Mamá Me Ayudaba Como En La Cocina Y Así Pero Si Ya Como Con Con Los Bebés Daniel Y Yo Siempre Este Si Como Un Rato El Un Rato Yo Entre Los Dos Y Así Si Ocupo Levantarme Pues Él Se Paraba Me Ayudaba Si Ocupaba Ir Al Baño Si Ocupaba Saben Como Él Siempre Ha Estado Ahí En Esos Momentos Y Ya Se Anda Preparando También Él No Crean Que Si Ya Compré Ropa Para La Bebé Si Ya Compré Les Quiero Hacer Un Haul También Alguien Me Pregunta ¿No Sientes Que Te Molestan Las Acciones De Daniel Me Llegó A Pasar Eso Al Principio De Ahorita De La Bebé No Pero De Danielito Si Y Fue Algo Que Le Dije A Daniel Desde El Principio Como Cuando No Sabíamos Que Iba A Ser Niña Y Yo Nada Más Así Como Es Que No Me Caes Gordo Y De Danielito Si Daniel Me Caía Bien Gordo De Danielito Si Lo Miraba Y Todo Me Molestaba Su Olor Y Yo Como Me Sentía Mal Porque Decía Yo No Me Hace Nada Porque Estoy Así Y Yo Le Platicaba A Mi Mamá Y Mi Mamá Me Decía Que Ella Le Pasaba Igual Cuando Sus Embarazos Con Mi Suegra Igual Y Hasta Le Daba Risa Como No Te Preocupes Es Normal Que Si Daré Pecho Únicamente Quiero Tratar De Dar Pecho Pero Les Digo Todo Depende Que Tal Te Da Una Fiebre O Complicaciones Así Como Uno pone Y Dios Dispone Pero Si Está Si Está Más Bien En Mis Planes Dar Pecho Si Puedo Trataré De Amamantar Exclusivamente También Con Danielito Lo Hice Igual Y Me Fue Bien Entonces Quiero Hacer Lo Mismo Y Hemos Llegado Al Final Muchacha Siento Que Estuvo Súper Largo Pero Ya Les Debía Un Video Porque La Verdad Siento Que No He Subido Casi Contenido De De Nada Ni Fotos Ni Videos Ni Nada Nomás En Los Vlogs Las Que Son De Hueso Colorado Muchísimas Gracias Por Siempre Ver Los Vlogs Y Acompañarme Y Pues Si Creo Que Ha Sido Todo Muchísimas Gracias Y Estén Al Pendiente Síganme En Instagram En Facebook Tengo Facebook En El Canal De Vlogs Y Aquí Que Les Estaré Subiendo Más Videos Así Que Muchísimas Gracias De Nuestro Vida Gracias por ver el video.